Música Hola, mi nombre es Cristina Caterin Mendoza y quiero promover el derecho de protección a la ley. Hola, mi nombre es Cristina María Zonaga y quiero difundir el derecho a la ley. Hola, mi nombre es Laura Andrade Quiguela y quiero resaltar el derecho al trabajo en condiciones favorables. Hola, mi nombre es Cristina Tela y quiero difundir el derecho a la ley. Nosotras somos estudiantes del colegio de reticen y queremos representar al colegio en el proyecto CITISH con los derechos de la mujer. Gracias. Hoy les vamos a hablar acerca de los derechos de la mujer. ¿Qué son los derechos de la mujer? Es la igualdad jurídica legal de las mujeres quien velaciona a los hombres. Los derechos de la mujer se herían de los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son fundamentales e inherentes a la persona y son el más sagrado e inalienable. Fuera del alcance de cualquier poder político. Los derechos del niño se diferencian de los derechos de la mujer. ¿Y qué son los derechos del niño? Los derechos humanos son leyes para proteger a los niños contra la persona y el más sagrado e inalienable. Los derechos de la mujer según sus expositoras filosóficas. En la época antigua, época media, época del renacimiento y época contemporánea. En la época antigua tenemos como una de las grandes expositoras a Hiparquia de Tracia. Hiparquia de Tracia fue una gran oradora quien defendía la presencia de la mujer en el senado griego. Y yo, Hiparquia de Tracia, con todas las capacidades que tengo, con toda mi formación, ni siquiera me permiten entrar al senado griego, ni siquiera tener conversaciones sabias con los filósofos. Fuera de esto, me voy para las plazas públicas a escucharlos, a exponer mi pensamiento, con los derechos de la mujer, y me rechazan. Y tú, Hiparquia, ¿por qué no te dedicas a las tareas propias de tu sexo? Y tú, te doy el ateo, ¿por qué crees que yo con toda mi formación, con todos mis conocimientos, voy a perder mi tiempo, mis sueños, en tareas como tejer? En la época media tenemos a una gran expositora, quien fue Hildegarda de Villen. En su vida de convento, desarrolló la astronomía y la medicina, enfrentándose a la sociedad de su tiempo, que consideraba inferiores a las mujeres. Yo soy Hildegarda de Benji, desarrolló la astronomía y la medicina, enfrentándome a varias personas de mi época, ya que ellos nos consideraban inferiores a las demás personas, porque no podíamos trabajar ni estudiar, y debíamos quedarnos en los quehaceres de la casa. En la época del Renacimiento, tenemos como una gran expositora a Cristina de Lorena. Interesada en la poesía, la política y la astronomía, mantuvo contacto con pensadores influyentes de su época, a pesar de estar vetada de estos espacios. Yo soy Cristina de Lorena, soy interesada en la política, la poesía y la astronomía, ya que en la época del Renacimiento nos teníamos en cuenta a nosotros las mujeres. En la época contemporánea, tenemos como gran expositora a Celia Moroz. Doctora en filosofía, sus investigaciones se han constituido como referentes para el pensamiento femenino. ¿Quién es? La doctora Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Para recordar el ajuntla que tiene a las tres acerca de la publicación de su libro. Ah, sobre el de los derechos de la mujer. Sí, para hacerle sus correcciones respectivas. ¿Me acompañan? Sí, ya es prohibido en la sala de la gente. No importa. Bueno, pues, queremos hacerles unas preguntas para mirar si logran comprender el método. Primero, primero, ¿qué son los derechos de la mujer? ¿De qué tipo de derecho se diferencian los derechos de la mujer? ¿Y cuáles fueron los principales filósofos que promovieron los derechos de la mujer? ¿Étale?